Javi, igual no es el mejor momento para que entres ahora, ¿eh? ¿Ha pasado? Juan, acaba de decir una cosa, te la... Igual ahora es mejor que nos calentéis, que lo veáis luego con calma y tal. Pero lo que acaba de decir Juan es... No os calentéis, por favor, ahora. Bueno, yo... Esto lo he escuchado de Juan, que ha dicho que se merecían ganar, con eso me vale ya. Sí, bueno, nos lo merecíamos. Y bueno, para mí, la verdad, Javi, no tengo mucho que decir. Ha sido unas horas muy duras. La verdad es que estoy destruido y que sepas que llevo seis años en Internet y me diste el peor día de mi vida el día de ayer. Gracias, Javi. Uy, se está riendo. Yo lo he pasado muy mal también. Ah, se está riendo. Pero, oye, te hace gracia, esto es raro, cuidado. Sí, le hace gracia joder a las personas, emocionalmente. Bueno, tampoco creo que haya jodido a nadie. Al final, los comentarios cada uno lo afectan de maneras diferentes. Pero no hay que alimentar, no hay que alimentar. No hay que alimentar, Javi. Y Juan, te pasaste las cosas como... Juan está jodido, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo, sinceramente, que no he insultado a nadie. El que se haya sentido insultado, le pido perdón. Simplemente he hablado de una actuación. En un partido concreto, de ciertas situaciones del partido, no ha salido ningún insulto de mi boca y bueno… Pero Juan nos ha tenido que decir hoy maleducados. Javi, os ha dicho maleducados. Maleducados, ha dicho. Que somos maleducados. Sobre todo a Eric, hay que decirlo. Que se ha educado mal. Que eres un maleducado. Eric, que no has insultado a nadie, pero que eres un maleducado, sin más. No me importa. No le importa. Eric, ¿no te arrepientes de nada de lo que has hecho estas 24 horas? Uy, espera, no te he escuchado. Eric, ¿no te arrepientes de nada de lo que has hecho? Absolutamente de nada. Eric, ¿tú crees que tus historias no me hacen daño? No, nada. Cada historia que yo veía, lo sentía más ofensivo que la anterior. Bueno, pero son actuaciones arbitrales que favorecen a Aniquiladores y que sin ellas no hubiesen ganado el partido. Oye, Eric, Javi, aquí estamos todos de acuerdo en que Aniquiladores ganó merecidamente. Vale, yo no lo creo, no pasa nada. Son opiniones. Igual que tú puedes tener una, puedes tener otra. Uy, vaya respuesta, joder. No le digas más a Eric, luego te van a rascar a ti. Por favor, para. Yo además lo pasaría peor que tú, Juan. O sea, que me voy a callar ya. No lo sé. Han sido momentos duros para Aniquiladores. Pido perdón solamente con parte de… Pero no se me ha metido con nadie. No, que no, que Eric no pide perdón. No, Eric, no, Eric, no. Pido perdón, pero darme nuestros tres puntos. Hombre, Eric, no te has metido con nadie, pero has subido siete stories diciendo que hay un robo escandaloso, ¿no? O sea, indirectamente… Un robo porque son decisiones que están mal tomadas, con lo cual, pero que lo he dicho yo… Con errores arbitrales. Son los guarros y ya no queréis mantener la decisión. O no sé si la habéis mantenido o me estáis vacilando. Pero vamos, sabéis que… Pero que esto podría… Que no lo digo por Aniquiladores. Esto puede pasar con los fijantes, puede pasar con el Rayo y hubiese sido igual. Hubiese hecho lo mismo. O sea, que no es nada en contra de Juan. Porque tú tienes una queja arbitral. Sí, claro, es una queja arbitral, por supuesto. Yo me voy a mover de esta liga, ¿eh? ¿Cómo? Pero no tenéis nada en contra de México, ¿no? Buller y mini Buller. Voy a tener México, Estado, es un país maravilloso. Mentira, fui una vez a un resort y tenía la pulsera todo incluido. Ah, la de yo tenía un amigo. Tengo un amigo mexicano. Tengo un amigo mexicano. Claro. No me pareció bien. México, un país maravilloso que hemos visitado. Así que… México, un país maravilloso, pero Aniquiladores no te gusta. ¿Cómo? Aniquiladores no, que no me gusten. No me ha gustado el arbitraje de… Un poco más y temanteamos mis colegas y yo el día que ganasteis a Porcino. ¿Qué coño me estás diciendo, tío? ¡Adiós, Aniquiladores ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, Aniquiladores! ¡Adiós, Aniquiladores! ¡Adiós, Aniquiladores! ¡Eh, Aniquiladores! ¡Adiós, Aniquiladores! ¡Adiós, Aniquiladores! ¿Y este paro a Ibai, tío? Ibai, ¿cómo te sientes? Pero ¿cómo me siento? Como el número uno, me admiran. Eso es malo. ¿Qué hago? Es que así me siento. Me siento increíble, estoy imparable. Me encanta. Te la anotas, te la anotas. Ibai, ¿estás en tu prime? En tu prime. Modo Digimario estoy. Modo Digimario estoy. ¡Adiós, Aniquiladores! Que no te vuelvan los tres puntos. Lucharemos hasta el final por ellos. Y la gente, no insultad. Que insultad está feo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Buen provecho! ¡Era amarilla, Fran! ¡Era amarilla, Fran! ¡Franc, Fran! ¡Una amarilla! ¡Era amarilla, no hubiera amarilla! ¡Lloros! ¡No, macho! ¡Macarras! ¡No, más! Han pasado de ser macarras a macarrillas, eh. ¡Aaah! Adri, 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 se sincero. Tú, es el equipo al que más odias. Suéltalo y a tomar por culo. Dilo. El equipo que más odienes. Por turnos, el equipo que más odienes. Voy a decir una cosa. Voy a decir un facto. ¡No, déjame, déjame que diga un facto! ¡Déjame que diga un facto! ¡Un facto! ¡Un facto! ¡Un facto, un facto, un facto! A ver, a ver, Mario, Mario. Primero yo con un facto. Sería muy duro soportar a los equipos buyes ganando. Sí, sí. Pues yo te voy a decir una cosa. O sea, sería bastante irrelevante que ganasen la Kingsley. Yo lo pensé. ¿Y vos? Sí, si ganan los buyes, al día siguiente se olvida. A mí no me importaría que ganasen. ¿Y este palo? ¿Y este palo? Uf. Uf. Bueno, TikTok. Subiendo. Flip, clip, clip. Para que me lo pago. ¡Aaah! No, 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 ya han cortado ya. No, el TikTok está subido. El TikTok está subido. El clip está subida. Martín y Dash. Acabó el partido de Andorra. No hay conexión si no hay sonido. Se lleva el pito en la boca. El árbitro. Final, 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 final. ¡Venida! ¡Joder, derrota de Andorra! ¡Derrota de la selección andorrana! Israel 2, Andorra 1. Devolvemos conexión. Gracias, Martín Mirás. Desde Jerusalén. Con esta nueva derrota de Andorra. De nuevo calentitos para el país de los Pirineos. Muy bien. El pito en la boca. ¿Por eso bien? ¿El pito de la boca ha ido bien o no? El pito silbato. Oye, Staff Terkins quién lo sube, por cierto. Yo ya tengo tres vídeos subidos del After Kings. Alfonsito MVP. Alfonsito ahí machacando a tope. Cuidao. Eh, ¿por qué habéis cortao el temita este? Romero, Romero, música de tensión. ¿Cuál temita? Ah, sí, sí, sí. El equipo que más odian. No, no, esto no es. Adri, ¿cuál es el equipo que más odias de la Kings League? Esta música es muy bonita. Esta no nos gusta. Romero, tambor, tambor. Tambor, 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 tambor. Nanananana. Hoy por fin vuelven los penaltis de la verdad. Adri, dilo. Un momento, un momento. Me gusta más que hagamos una ronda. No, 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 no. ¡Tambor, no, no! ¡Tambor, tambor, 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 tambor! Adri, una cosa. No hagas broma, eh. No digas uno que no es para salvarte, por favor. No. No me hagas esta, eh. Mira la cámara y dilo. Si mientes, pides a Kings League. Me lo acaba de decir una rana. Si mientes, el que miente, pides a Kings League. A ver, Adri. Broncos. ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy. ¿Cómo? ¿A qué se lo ha dicho hoy? Entendlo, mañana dirá otra cosa. Y la señal de la otra. ¿Solo por lo de ayer? Sí, sí. Esto es una rota, va, siguiente, va. La señal de que yo no digo... Sin explicaciones, sin explicaciones. Mario. No sé. Tu turno. Tambor, tambor, tambor. Tambor, tambor, tambor. Para Mario. Sin contexto, sin contexto, sin contexto, sin contexto. Hombre. El equipo que más daño me ha hecho, el equipo que peor me lo ha hecho pasar, en mis nueve años en YouTube, fue el barrio. ¡Uh! Pero, claro, Adri, StarCast, Taiken, gente que me cae muy bien, pero me lo hizo pasar muy mal el split pasado. Hostia. ¡Diash! Hostia, flash, flash. Espera, Romero. El... El Músicas. 1K de Iker Casillas. ¿Qué? No lo esperaba, ¿eh? ¿A Iker? ¿Al santo? ¿Qué? Me jodió Luis Alzina. Me jodió Luis Alzina. No quieres que Luis Alzina gane la Kings League. Adelante, Dubái Llanos. No utilizaría una palabra como odio, porque el verbo odiar me parece demasiado fuerte. No puedes ir a todos. Ronda de odio, ya das tú. No. Pero mi rivalidad más grande y el equipo, no. Que peor, me lo ha hecho pasar en la tanda de penaltis o tauch, en la que he perdido dos veces. Lo va a decir. El rayo. Aniquiladores. ¡Oh! Funado. 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 ¡Oh, no! Funado. Se ha atrevido. Se ha atrevido, Ibai, eh. Se ha atrevido. Hostia, yo... Personalidad. Yo usaría la palabra odio. De hecho, creo que la palabra odio se me queda corta. El equipo que más odio, detesto, aborrezco, me pone de mal humor. Tocinos Football Club. Se ha mordido la lengua. Gracias. Es mutuo. Es mutuo. Papadíos, protégeme. Perchita, adelante. Hostia, es que la palabra odio, tío, se había rayado, eh. De verdad que... Que no odio a ningún equipo de aquí ahora mismo. Pero... ¿Te vas? No, no. Le tengo ganas a un par de equipos de aquí ahora mismo. Eilo, al que más ganas le tengas. En este split, si te digo la verdad, en este split, y no va con maldad ninguna, pero... Le tengo muchas ganas a Porcinos, eh. ¡Oh! ¡Yo! ¿Y esto? ¿Y esta apuñalada? ¿Eh? ¿Y esta apuñalada? Ibai, Ibai, Ibai. Porque me pegó una goleada histórica, tío. Ibai está jodido. Ibai está apuñalada. Pero no jugabais al Minecraft juntos. No, pero yo le he dicho que sea odio. He dicho que tengo ganas de una revancha contra ellos. Hostia, ¿eh? Sí, atención, atención, atención. Atención, esta es la imagen. La música y la imagen. Silencio, silencio. Solo esta música. No me mandaba a dormir, tío. No, es que me mandó a dormir a mí. No me goles, tío. Esa es una partida... Mira, Ibai, mira, Ibai. Mira, Ibai, mira, Ibai, tío. Mira lo que has conseguido, Perchero. Se acaba de romper una amistad. Estaba haciendo el mejor Hunter Kings a los que está apuñalada. Mira lo que le ha dicho, Perchers. No, no, eso no se pasa. E3, tío. Bueno, pues a Romero, quijantes. El año que viene, velada 4. Romero contra Perchers. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cambio de música! ¡Cambio de música! ¡Cambio de música! ¿Perdona? Va, Romero, la de hoy que viene. Va, Romero, la de hoy que viene. Yo… Yo no… Yo no me va eso a mí de pegarme. Uy, uy, uy. ¿Cómo sientes, Romero, que Perchers acaba de decir explícitamente que quiero pegarle a Romero? Sí, sí, sí. Sí, quiere pegarle en la cabeza incluso. En la cabeza incluso. En la cabeza. Después recogidas de cable, pero ¡pam! ¡Eh, pam! Quiere guerra, quiere guerra. Martín Mirás. Primero, música de última hora. Música de última hora y luego… Ah, perdón. Primero, última hora. Primero, última hora. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Una mapa, fama. Se murió el carajo. ¿Cómo? ¿Se murió? ¿Está vivo? Aunque el After Kings de hoy no es oficial, estamos dando notas de todo. El jueves lloverán sanciones. ¿Alguien ha rajao? Ah, no, no. Es un Twitter fake. Nada, nada, nada. ¡Ay, Twitter fake! ¡No me lo creo! Vale, vale. No puede ser que te lo hayas comido. Atraquesa, atraquesa. Es salmillo, es salmillo. Atraquesa. Atraquesa. Te lo has comido. Equipo que… No me gustaría que ganara la Kings League. No, no. No, no. Que tengas ganas, no. ¡Qué odias! No, Martín, buenas noches. Martín, buenas noches. ¿Estás en Jerusalén o has vuelto ya, Joan? Ya he vuelto, ya. Estamos aquí, perdonad, eh. Ahora mismo en él. Una cosa, una cosa. La biografía del Urión, que era el falso, es Tupo John. Vale, para que separeis que el Pulcito ha leído un tuit de un tío que se le decía es Tupo John. Tupo John. Tupo John. Ahí está. Increíble, Pulcito. Muchísimas gracias, Purs. El arroba era Mipolla45. Atención. Chicos de puta, la arroba es Oriol… Oriol… Sí, sí, sí. Y la vio también. Por favor, Martín, tu odio, adelante. A pesar de que esta respuesta pueda sorprender a muchos, no diré a equipos que sé que nos dirían a nosotros porque quizás los considero absolutamente irrelevantes. Yo diría el barrio. Otro. No me gustaría ver al tiktoker otra vez levantando una copa. Así lo digo y esto es lo que yo te muestro. Spursito odia a los tiktokers, chicos. La que te va a caer en tiktok. La que te va a caer. Levantando la copa del barrio. Buah. Ya hemos sacado clip. Acaban de guardarlo ya. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Es que no tiene fanbase. Yo cuando Adri, en el partido de la Queens, tiramos a Adri y yo penalti. Cuando Adri lo falla, dijo… Ay, qué cojo. Subimos un tiktok. Bueno, 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 bueno. Pero Adri te eliminó. Así, así. ¿Cómo, cómo, cómo? Atención. ¿Cómo hablabas? Pero Adri te eliminó aquí. El epilet split. Más o menos eran los comentarios. Es cierto el rumor que Mari Carmen te va a pasar sus muñecos ahora que la pobre nos ha dejado. Te va a pasar sus muñecos para que vengas a hacer un poco de voces. Cuidado, eh. Muy bien esta voz. Se me da bien. Esa voz la tengo yo muy vista ya de hace años con el FIFA. La utilizo mucho. Cuidado, eh. Es la voz de comentario, ¿no? De tiktok. Sí. La voz de comentario de niño de 13 para abajo, más o menos. Sí, sí, sí. Y Martí, Martí, tú aquí puedes tener una conversación increíble, eh. Con su juandemonio y el tiktoker. Puede ser increíble esto, eh. Oye, Gerard, ponme una música de tambores. Ojo. Música de tambores. Vamos a soltar una. Nos toca Spurs, que hemos dicho Mario. A ver. No lo ha mencionado nadie. ¿Cómo? Nadie ha votado al X-Buyers Team. Pero aprovechando que está Ibai aquí, le quiero decir que a cualquiera de los dos me encantaría subirme a un ring con ellos. En una próxima velada. A cualquiera de los Buyers. Tengo muchas ganas. Y a los dos juntos, si puede ser. ¿Eh? Pero… ¿No me debas a mí ahora mismo? Aunque me saquen dos cabezas, me da igual. Adri, elige… Elige… Elige gemelo. Hitmonchan o Hitmonlee. Esto es como el Pokémon. ¡Ah! Perchita no. Perchita no se atreve. Ah, contra mío. Adri, elige. Erick o Javi. Elige. Hitmonchan o Hitmonlee. ¿No estáis preparados para que todo tiktok se inunde durante dos semanas de… Pues, Adri, te va a ganar porque el más fuerte, te juro que el más fuerte, eh. ¡Ahora, no! Y tú te vas a comer una caca, ¿vale o no? Es muy bien. Tú prepárate. ¿Eh? Adri, ¿qué prefieres, sinceramente? ¿Javi o Erick? Te juro que me da igual cualquiera de los dos. Te lo juro, es que al que sea, tío. Es un buyer a cualquiera. Es un buyer. A mí me gustaría ver a Javi pelear, eh. Es un buyer. Es un buyer. Es un buyer la palabra, tío. Es el que sea, da igual, tío. Papa buyer, mao buyer. Perro buyer, tío, da igual. X buyer es un buyer. Papa buyer, mola. Papa buyer, pobre. ¿Sabéis por qué está siendo mejor After Kings? Porque estamos todos desde Discord, tío. En Platón nos escucha una mierda los que estáis desde casa. Yo en casa estoy muy callado, tío. Nos escucha una mierda. Hay una tele a nueve metros y… Encima hablo y me escucho con eco y como muy raro hablar. Y te mutean, eh. Sí, te mutean aparte. Los de casa lo mutean como el rollo… Ah, claro. Sí, sí. Allí digo, allí. Hostia. Estamos hablando de censura. No, los de casa. No, los de casa. No, la traducción, producción. El que mutearon fue a Mario en el partido, por cierto. Sí, tío. Ah, pero yo no vi ese clip. ¿Tú te muteaste para decir algo? No, no, no. Le mutearon la liga. Le metió la liga. Me hicieron bien, porque estaban preguntando a Spursito y yo… Con la vena aquí. Me mutearon y ya está. Y le preguntan a Spurs, ¿tú qué tal? Y yo, bien, voy ganando y ya está. Pues quedó guapo. Buenísimo el clip, eh. Quedó muy guapo. ¿Qué te pasa en las entrevistas a Spurs? Y tú, pues ¿cómo me va a ir? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Una cosa. ¿No se les hace incómoda la plática en el medio tiempo? A mí se me hace muy incómoda. Si vas perdiendo es muy incómoda. Y si vas ganando igual, porque ves al otro jodido. Hay una cosa que es peor. Que te enfoquen cuando celebras gol y te vea todas las bocas a la cara de mierda. Estoy ahí gritando y me ponen. No me enfoques, gilipollas. No me enfoques, tío. Lo peor es… Hacedme caso. Os voy a poner en situación. No está el otro presidente, nos vamos a shootouts y en cada penalty shootout me tenían que enfocar a mí, porque no estaba el otro presidente. Estaban dos jugadores y me enfocaban a mí así. Chutaba a mi jugadora, le paraba en el penalti y yo así. En pantalla grande. Spurs, ¿por qué el otro día ibas corriendo así con el móvil? Una pregunta. Fue buenísimo, tío. Porque si os ponéis así a correr, con el móvil se ve así. Parecía aposta, tío. No, no se ve así. Dios mío. Dios mío. Oye, ¿podemos ver la jornada para terminar metido un flash flash? Es que no va la Kingslist, tío. Es que hay un flash flash. No va, no va. Conexión… Ya va, ya va, ya va, ya va. Acaba… Acaba de sacar… Acaba de sacar un periodista de Qatar, que ha estado estos días allí con el tema de Laporta, siguiendo los gestos, hablando de… Negociación… Calet… Calet acaba de decir… Negociaciones por Neymar. ¿Cómo? Del Barça, del Barça. ¿Del Barça? Surrealista, surrealista. Sí, sí. Ojo, ojo, hay Romero, eh. Ojo, hay Romero. No, 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 no. ¿Qué buscas tú? Porque has estado con Vinicius, ¿qué buscas? No, no, no. ¿Qué buscas? No, no, no. Ojo, 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 ojo. Ojo el Sáenz Troncos. Voy a escribir a Neymar, tío. 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 He hablado con diez delanteros entre oyeríos. Este cuidado aquí no me ha gustado nada de Dubái, eh. No me ha gustado nada de Dubái. No estoy preparado yo para… Después de lo que hemos pasado, no nos conviene esto. Quijantes aniquiladores esta jornada. Partidazo, eh. Y un partido muy emotivo, eh. Muy emotivo, Juanito. Romero, lo vas a hacer. Romero, lo vas a hacer. Vas a ganarlo, ¿no? Hostia, nos iría muy bien, Joan. Tienen un muy buen momento, además, Quijantes. Es increíble, eh. Un golpe sobre la mesa sería, eh. Hostia, es un David Mujer.